Volkswagen T-Cross 2024, sí, ahora sí podría ser una realidad y es que después de las pruebas presentadas en Argentina y en Brasil el nuevo T-Cross 2024 esta vez va a ser una realidad en los próximos meses, en este mismo 2024 para nuestra región va a presentar el mismo diseño quizás de la versión europea y además nueva motorización vamos a ver muchachos todos los detalles al respecto del nuevo T-Cross 2024, veamos el Volkswagen T-Cross fue presentado por primera vez en octubre del 2018 a nivel mundial y desde ahí se ha convertido en uno de los modelos más populares de la marca alemana sobre todo en Latinoamérica hace pocos meses en México y en India se presentó una nueva versión bajo el nombre de Volkswagen Taigun con un leve rediseño exterior, ahora todo parece ser que es el turno de Sudamérica para una nueva versión 2024 del T-Cross y es que las imágenes filtradas presentan ya al nuevo T-Cross 2024 realizando sus últimas pruebas tanto en Brasil como en Argentina en la ruta 9 entre las provincias de Buenos Aires y Santa Fe se espera que esta nueva versión del Volkswagen T-Cross presente el nuevo diseño europeo que ya fue presentado en esa parte o región del mundo integrando leves cambios en su facelift presenta una nueva parrilla más fina que acopla una línea laminada conectando sus nuevas luces LED en unos faros frontales más deportivos si vamos ya a su parte trasera encontramos un diseño de faros posteriores similares al de versiones pasadas pero con un nuevo relleno en forma de X y una tira que va a lo largo de la puerta posterior conectando bastante bien con el logo de la marca Cromado que va en el centro quizás la novedad más importante podría pasar por su motorización y es que esta nueva versión podría integrar un nuevo motor 1400 litros turbo de 150 HP y 250 Nm de torque una configuración mecánica que de hecho ya se comercializaba en Brasil y que ahora podría extenderse al resto de mercados sudamericanos todo parece indicar que el nuevo Volkswagen T-Cross 2024 arribará a los diferentes mercados sudamericanos para 2024 sin embargo para Ecuador lleva un cierto retraso con ciertos modelos como el Nibus o el Taos por lo que su presentación quizás podríamos tenerla para 2025 gracias por quedarte hasta el final de este video y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa y a detalle en www.fallas.com también nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales estamos como Fallas, estamos en todos lados además también si te gusta el tipo de contenido puedes darle like, suscribirte poner la campanita y además también dejar tu comentario ahí abajo que son muy muy importantes para nosotros además también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera yo como siempre soy Carlos Vales esto como siempre es tu Fallas, mis amigos y nos vemos en un siguiente video bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!